El tiempo es una cosa curiosa. Mientras crecía me emocionaba pensar en lo que me esperaba con los años y los lugares que podría visitar. Recuerdo momentos de mi niñez con mi madre en su trono y mi padre como una figura misteriosa. Recuerdo la peste, la muerte de mamá y todo lo que pasó en el Haunt Pitspap. Y ahora esto. Solo quiero poner fin al reinado de Delayla y recuperar a mi padre. Esta casa encierra sus secretos. Se recobró de una gran tragedia. Se hizo con el imperio y lo cambió a su antojo. Transformó al duque Luca Abele de niñato malcriado a estratega teimado que le ayudó a robarme mi trono. Logró hacerse inmortal y ni siquiera la espada de mi padre pudo acabar con su vida. Desharé todo lo que ha hecho. Y la próxima vez me aferraré con más fuerza a las cosas que aprecio. Es muy raro. Como si este sitio me consumiera. No. No. Ya. No. 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 Algo no va bien. Hasta el aire es extraño. Algo no va bien. Algo no va bien. Sin nadie que mantenga las habitaciones en orden, las casas se pudren. Sin nadie que mantenga las habitaciones en orden. Sin nadie que mantenga las habitaciones en orden. Soñé que el duque y yo estábamos de caza y los ciervos tenían rostro. ¿Qué le ocurre a mi casa? ¿Dónde están mis guardias? Hace tres años algo se rompió en el interior de Arabis Stilton. Una parte de él y de su casa se quedan atrapados aquí. Aquí, el círculo de confianza del duque sigue reunido, poniendo en marcha su ambicioso plan. El plan de Dreyla y una parte de Arabis Stilton sigue aquí, rompiéndose una y otra vez. El vacío no es exactamente un lugar y es más antiguo y extraño de lo que puedas llegar a imaginar. Te vigila desde dentro y en el corazón de la casa de Stilton, el vacío se infiltra a través del agujero que dejó el truquito de Dreyla. Incluso la magia se corrompe en ese lugar y nada funciona como debería. Toma esto. Imagina que es una especie de giratiempo. Ve y observa al duque y a Delilah. Verás con tus propios ojos lo que hicieron. Verás con tus propios ojos lo que hicieron. ¿Estoy solo aquí dentro? ¿Estoy solo aquí dentro? ¿O siempre lo estoy? Por el vacío. Creo que se refiere a Brianna Aswan. Sí. Hay ballenas en las minas. Oigo cómo se aullan unas a otras. Bestias. ¡Chidars! La única forma de salir de aquí es en el presente, empleando este giratiempo. La única forma de salir de aquí es en el presente, empleando este giratiempo. De niña me esforzaba por evitar las lecciones. Ahora me parecen una agradable distracción. ¿Cómo he envejecido tanto? ¿Dónde están los hombres de mi juventud? ¿Qué bailes tuvimos aquí? El tiempo gotea. ¡Sale de las paredes! Está estropeando las alfombras. Ve a Bumble y dile a la emperatriz que el duque está en el jardín desenterrando cadáveres y que ha prendido. Esa cosa de huesos que hizo Ashworth está en el techo. La oigo de noche, la oigo de noche, huesos de las profundidades vienen de debajo de las olas. La oigo de noche, la oigo de noche, huesos de las olas. La oigo de noche, la oigo de noche, huesos de las olas. ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo he envejecido tanto. ¡Saki! ¡El tiempo gotea! ¡Sale de las paredes! ¡Estás truco! ¡Nierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Después de la... ¿Eh? Creía que... Bien, veamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ha encendido eso? ¡Suscríbete! 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 Te crees muy inteligente, ¿eh? ¡Te encontraré! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Aancyos! T-ены en la caja, al calor. ¡Ah! ¡A partnership puedes Paris con problemas de co.. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién hay? ¡Eh! ¿Quién es? ¡Suscríbete! Creo que se ha movido algo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, veamos. ¿Qué ha sido eso? 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 A veces, a veces me pregunto si Luca Abel es realmente hijo de su padre. ¿Qué ha sido eso? 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 Es curioso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien? ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa si ha perdido? ¿Qué? Es más emocionante? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué? 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 Esto es más? Es más emocionante? ¿Qué? 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 mira? ¿Qué? 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 ¿Qué?